Comerciantes del Mercado Central de San Salvador atribuyen el alza de granos como el maíz a que la cosecha aún no ha finalizado. Pues mira que el frijol, ese está bastante baja la libra porque yo aquí a 60 lo tengo y a 60 y a 50. ¿En el caso del maíz? El maíz si se altera un poquito, como vea ya la cosecha ya está para salir, pero siempre por estos días si se altera un poquito. ¿Cómo está el maíz? Anda por ahí a 20 y a 25 la libra y a 20 el quintal. ¿En el caso del arroz? El arroz se ha mantenido porque 37, 38, está ahí a 45 y 50 la libra. ¿En el caso del maicillo? El maicillo está igual al maíz, a 20 y a 25 la libra. De las frutas, la sandía y el melón son las más caras, explican los vendedores. Hay de 2, 2.25, 2.50. ¿Y la papaya? Dólar, 1.25, 1.50 y 2. ¿Y las sandías? Esa sí está cara, hay de a dólar pero pequeña, 1.25, mediana, 1.50, un poquito más grandecita. Pero antes las grandes eran las de a 1.50 eran así y ahora son así. Algunas verduras también están caras. Eso se debe a problemas al ingreso que tienen en las fronteras los mayoristas desde Guatemala. Todas las verduras están caras ahorita. Más que todo repollo, lechuga, las zanahorias es un poco cómoda. Pero donde es el brócoli porque es la misma agua y el trayecto, lo caliente del trayecto lo arruina. Juan Alfonso viajó desde el puerto de La Libertad para realizar sus compras, ya que asegura que en el mercado central los precios son más accesibles que en otros lugares. Fíjese que sí, especialmente algunos productos que uno consume o que vende, algunos medicamentos han subido de precio. Y pues siento yo que no sé cómo lo ven ahí los de las censurías. Los vendedores además dijeron que en las últimas semanas la demanda de las personas ha bajado. Las calles aledañas al mercado central lucían poco concurridas. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.